Luego que se conociera el atraco del que fue víctima la aspirante a la Asamblea del César Gonzalo Arzusa, en el que delincuentes lo despojaron de 4 millones de pesos en el barrio La Nevada, el subcomandante de la Policía en el César, Coronel Jorge Urquijo Sandoval, informó que el candidato no aceptó el acompañamiento policial tras retirar el dinero de una entidad bancaria. De la misma manera, indicó que la policía diseñó un plan para minimizar los riesgos de los aspirantes a cargo de elección popular relacionado con el acompañamiento por parte de agentes adscritos a la seccional de protección de la policía, CEPOL. En las afueras de los comandos de las campañas políticas también habrá presencia policial. En los próximos días entrará en marcha el plan de seguridad.